marieta severo es una actriz de cine teatro y televisión brasileña nacida en río de janeiro el 2 de noviembre de 1946 en españa la hemos podido conocer gracias a la emisión de verdades secretas y en este vídeo amigos vamos a repasar todos sus trabajos empezamos en 1966 con el jeque de agadir en 1970 y a dónde vamos en 1983 champán y bandidos de falange en 1984 vereda tropical en 1985 tití en 1989 que reis hoy en 1992 las novias de copa cabana y dios nos ayude en 1994 patria mía y confesiones de adolescentes en 1995 caso especial y la comida de la vida privada en año 2000 lazos familiares en 2001 a grandes familias en 2015 verdades secretas y en 2017 el otro lado del paraíso ahora quisiera recordar que en la descripción de este vídeo que estáis consultando viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía le iremos actualizando conforme la intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en españa y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con marietta en qué telenovelas la habéis visto qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este vídeo esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros